Comerciantes del Abelino Casedes ven con preocupación el lento avance de los trabajos en la obra de la avenida Vida Urrázaga. En los próximos días se debería ya habilitar el tránsito en la avenida, pero aún no se concluyen los trabajos. Es muy preocupante ver esta situación de la avenida Vida Urrázaga, que los avances son muy lentos. Dado que ya tenemos una fecha y el mismo ingeniero de la obra, el residente, la semana pasada también salió un medio diciendo que la obra ya está avanzada en un 65% y falta poco, pero vemos el retraso de la obra. La presidenta del Mercado Metropolitano, Noemí Turpo, señaló que las autoridades aseguraron que el 24 de octubre se entregaría la obra. Sin embargo, los trabajos están retrasados. Claro, el 20 ya debería estar transitándose esta avenida que es pasado mañana, jueves, y el 24 tenía que entregarse la obra ya conclusa, todo ya funcionando, pero vemos que están retrasándose, que todavía falta la verma central, falta la mitad de la avenida echarle la carpeta asfáltica, falta el drenaje, todavía cubrirlo, techarlo el drenaje, culminarlo, y falta la parte de atrás de la vereda, darle retoques todavía a la avenida, lo del medio de las veredas, falta la loseta que le tienen que colocar, hay cositas que faltan todavía en la avenida. Los comerciantes que ven afectados sus ingresos exigen que se refuercen los trabajos y se culminen lo antes posible, puesto que en agosto debió acabar la obra, pero ya han pasado dos meses. Bueno, sí, se ha hablado con el residente de obra, que es el señor Ingeniero Armando, que la obra está en un 65% avanzado y que todavía falta un 35%, bueno, él aduce que el 35% es la carpeta asfáltica y los retoques que le faltan, pero que ya de una vez, que de una vez le ponga más ganas y más punche en esta avenida, que traiga más personal, porque es muy poco personal que se ve que está trabajando, y debería ya de una vez hacerse todas las vermas centrales sobre todo. De no culminar los trabajos en la fecha pactada, nuevamente se verían afectados los comerciantes, quienes esperan las campañas de Halloween y Navidad para recuperar todo lo perdido en los meses que se viene ejecutando la obra. Pedirle más celeridad al Consejo Provincial y exigir, y también a la empresa, para que culminen esta obra, por lo menos siquiera a fin de mes, que culmine toda esta obra, porque a nosotros también como comerciantes nos está perjudicándonos esta avenida que está cerrada, no nos permite trabajar en su normalidad y en su totalidad como debería ser.